Desde que te vi, te robaste mi atención Doy las gracias a mi corazón De haber tenido la razón De haber sido terco y de no darse por vencido Doy gracias al destino Por haberte conocido Qué privilegio puedo pensar Todos los días a tu lado Y en la noche descansar A colombar entre tus brazos Qué privilegio de gozar De tu sonrisa y tus encantos Y contigo como para ti Todos mis triunfos y fracasos Qué privilegio despertar Y tenerte aquí conmigo Ser el dueño de tus besos Y mirar tus ojos y los Qué privilegio de verdad Disfrutar de tu cariño O saber de que tú eres La que me roba a mí el suspiro Manda Rubio Manda Rubio Qué privilegio comenzar Todos los días a tu lado Y en la noche descansar A colombar entre tus brazos Qué privilegio de gozar De tu sonrisa y tus encantos Y contigo como para ti Todos mis triunfos y fracasos Qué privilegio de gozar Qué privilegio despertar Y tenerte aquí conmigo Ser el dueño de tus besos Y mirar tus ojos y los Qué privilegio de verdad Disfrutar de tu cariño Saber de que tú eres La madre de mis hijos Todos los días a tu lado Gracias por ver el video